¿Pero hasta qué año Petuime? Tienes 76. ¿Hasta qué año? No, pero es como si yo quisiera vivir hasta los 80, 90. ¿Tú hasta qué edad? Yo viví en 5 años más. 5 años más. ¡Iguajo! ¡Bye! ¡Eh, pero es un discurso! Es la canción, pues, escucha. ¡No, poco! ¡Mira, mira, mira, mira! Y lo come con cola, ¿no? Con cola, mira, mira, mira su cara, mira su cara. Escúchame, se está regalando. ¡Direct TV, go! ¿Qué tienes, amor? Hoy día se está regalando. ¡Escúchame! ¡Oye, oye, oye! ¡Ambulancia, ambulancia! ¡Pásame, pásame! El respirador boca a boca. ¡El calendril, el calendril! ¡El calendril, el calendril! ¡Abre ese perro! ¡Abre ese perro! ¡Mira, pera, pera, pera! ¡Me pelé el pecho! ¡Me pelé el pecho! ¡Me pelé el pecho! ¡Au, cuncha de su madre! ¡Oh, Juan, no! ¡Ped, cómo vas a hacer eso! ¡Me pelé el pecho, huevo! ¿Te rued? ¡Me pelé el pecho! ¿Eres víctima de Pimentel? ¡Sí! ¡Cuncha de su madre! ¿Qué te hizo Pimentel? ¡Pimentel va a hacer cosas que no puede... ¡Cuncha de su madre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lo volvió a hacer Ernesto! ¡Gala, gala, gala! ¿Cuánto? ¡Goboro! ¡Claro, pe... Puta, Giuseppe es pendejo! ¡Jódenlo, jódenlo! ¡Oy, cachacabro! ¡Mira! ¡Besa, hombre! ¡Mira, cómo vas a mandar 10 céntimos hoy! ¡Besa, hombre! ¡Seas pendejo, pehuevón! ¡Besa, Gapin! ¡Hola! ¡Bolsa! ¡Saludos para Hansel Torres Árguedas! ¡Vamos a completar hoy día! ¡Escúchenme, gente! ¡Vamos a completar 25 pimporros para que regalen hoy día la cuenta directa! ¡25, hermano! ¡Vamos, tres! ¡Ya faltan 20! ¡Dos! ¡Pimporros, pimporros de los torros modos! ¡Gente, no se olviden de dar su quiera mi pulsera! ¡Mano, quiera mi pulsera para entrar al todo! ¡Mano, ya hay que darle tiquitiqui que hoy día nos vamos a vacilar, loco! ¡Hoy día nos vamos a vacilar! ¡Dile! ¡Vamos a darle tiquitiqui, hermano! ¡Que suba esos tiquitiqui! ¡Mira qué rico suma, hermano! ¡Qué rico suma, hermano! ¡Gente, nos vamos a quedar hasta las 12, por lo menos hoy día! ¡Gracias, Canto, por las cuentas de regalar! ¡Gracias, Canto! ¡Hoy día vas a regalar, Cantito! ¡Ve, va! ¡Yuca, silencio y bloquea mucho! ¡Quítale el mod, ya, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡No quiero dar, dice! ¡Mira! ¿Ves que es malcriada? ¡Es malcriada! ¡Por eso es silencio, hermano! ¡Anda, huevón! ¡Vos no se llama! ¡Cuenta confiable, hermano! ¡Todo por un año, Cantito, te lo va a regalar, hermano! ¡Pero métele, pe! ¡Cosplate el pinporro! ¡Veintidós personas! ¡Fulta que está, hermano! ¡Hola, tío Juan! ¡Dale una paseos concha de su madre que te están matando! ¡Ah! ¡Juan, hay muchos videos que han salido que te han matado! ¡Métele una palabra, Juan! ¡Pero méntale la madre, hijo de puta! ¡Oy, imbécil! ¡Dale, se moro! ¡Soy vivo! ¡Toy pa' cachar a tu mamá, dile! ¡Para hacer pa' cachar a su vieja! ¡Pero en el aire, dile! ¡Dile, pe! ¡Tres polvos en el aire, dile! ¡Tres polvos en el aire, dile! ¡Sí, sobrados, Sionofa! ¡No, culo! ¿Cómo? ¡Veintiún personas, Juanchi, pinporro! ¡Vamos, vamos! ¡La gente como que se quiere mordar bien hoy día! ¡Hoy día, Perú! ¡Levanta la mano, Pesín! ¡Perú! ¡Perú! ¡Manos, hace calor, huevo! ¡Mira, bebé! ¡Todos estamos en polo! ¡Hace calor, Sionofa, Juanchi! ¡Sí! ¡De los porros, un podros! ¡Por, por, mor! ¡Mor! Mira su pellejito, el tío, como ella, la vejez, ¿no? ¿Cómo se pone, no? ¿Cómo es la vejez, no, Juan? Juan, mira el pellejito, como... Mira. Normal. Mira, Juan, pero mira, bebé. Juan, escúchame, ¿hasta qué edad quisieras vivir tú? No depende de mí, no depende de mí. ¿Pero hasta qué año, Petú? Tienes 76, ¿hasta qué año? No, pero es como si quisiera yo, quisiera vivir hasta los 80, 90. ¿Tú? ¿Hasta qué edad? Yo, viví en 5 años más. 5 años más. Se va por el Waldo Rosa, gracias por tu 50 séptimo. ¡20 personas, Juanchi! Una pena esa huevada, ¿no? ¡Oh! Un mundial más. Dios, pena. Un mundial más. Un mundial más te queda a ti, entonces, ya. Juanchi, 20 personas. Mira, ahí está, mira. Mira que va a regalar Canto, huevón. Y estar plus, man. Direct y Beagle. Y estar plus, mano, mira. Hoy, Canto, regálamelo al mío. Canto, regálamelo a mí, huevón. Chao, huevón. Vamos, Nore. Desde que los separaron del grupo, el tío Juan ya no es el mismo. También, mi amor, se va a recuperar, mi amor. Y toda esta chalaza, te la vas a comer. Juanchi, 20 personas. Bien, a la gente que está dando pulsera. Bien, 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 con la pulsera, mano. Mira la pulsera, cómo está. La pulsera, mano. Bien, 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 bien. Bien, causa, bien, 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 bien. Una pulsera, nada más, gente. Métele, mano. Métele, métele, métele. ¿Cuántas personas, Juanchi? 20. 20. Muy bien, Juanchi. Hoy día, ¿quién juega? Perú. Perú, Perú. Así, así. Perú, 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 Perú. No, así, Juan, la mano. Perú, 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 Perú. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Perú? Muy bien, muy bien. 2-1, Juan. 3-1, Juan. 3-1, Perú, Iji. Ra. Iji. Ra. Iji. Palma, palma para Perú, mano. Para. 5 de la tarde, Juan, Perú. Con Canadá se la lleva por la derecha a Carrillo. Le da un pase a Carrillo, Carrillo, Carrillo. Gol de Carrillo, Juan. Así va a ser. Gol de Gareca. Gol de Gareca. Oh, gracias, mano. Miguel Jara por el sombrero. Salud para Hansel Arguedas. 19 personas, Juanchi. Gracias, Hansel, Hansel. 19 personas, papi. ¿Cuántas? Más fuerte. Hoy día nos activamos. Saludos a todos los seguidores, Juanchi. Saludos para Andalucía Rivera. 19 personas, mano. 19. Vamos, vamos, vamos. Daniela Mena. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Canta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Saludos para Hansel Jefferson. 18 personas, Juanchi. 18 personas. Eh, eh, eh. Y, oh, y, oh. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Juanchi, del 1 al 10. 10, dile. 10, 10. Vamos, gentita. Vamos, la 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 gentita. Y. Saludos para el chavo, el que te cachaba. ¿Qué ha hecho así? No lo paso, vaya. Son la cagada. 18, Juanchi, para regalar hoy día. Direct TV Go. Direct TV Go. Star Plus. Y, mano, se va a regalar Direct TV Gold. Y Star Plus por un año, mano. Faltan 18 personas, mano. 18, 18. ¿Cuántas personas? 10. 18 personas, gente. Todos vayan asegurando el bimborro. Todos los que vayan mandando el bimborro van a enterar el grupo VIP. Y vaya. Ah, ya. Eriquita, buenos días. Saluda a tu hija. Pero oye, sí, hija, pero oye. Te vas a enfocar. Muy buenos días. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Ay. Uy. Ay. ¿Cuánto desayuno? Ay. ¿Qué se dice? No está, Mari, no está. Sube un poquito el volumen. Y escúchame. Vas a tomar tu desayuno. Ya. Así que vamos a hacer la oración. Cierra la cabeza así. Y cierra los ojos. Cierra los ojos. No, no se va a caer. Cierra los ojos. Oh. Ya has tu oración, papi. Padre Santo, en nombre de todos los amigos, acá prevé el padre, le pedimos que me dieran sus alberto. ¿Sabes? Lo pedimos, amigo, a su hijo, 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 a su hijo. Muy bien. Amén. Amén. Escucha, pide también por los seguidores que no le falte un plato en la mesa, pejo. Los seguidores también porque no le falte un plato en la mesa porque ellos hacen muchas cosas. Muy bien. Y pide que Perú gane hoy día. Ah, pídele también, Juancito, pídele. Que Perú gane hoy día con ganas. Que Perú gane hoy día. ¿Cuánto? No sé, no. ¿Todo esto te lo pedimos? El ámbito de la fuerza. Amén. Muy bien. Bien, Juancito, en la oración. Sino que está muy así, ¿no? Chapa, silencio. Every day is me, the love. ¿Qué tal está el pan con huevo? No sé. ¿Mm? No le probamos, sabía que vamos a hacer para mirar. No, con mucho huevo, pa. Ya come, amor. Ese ha sido mi pan, güey, ¿no? Ya, ya. Otra cosita que te quiero decir. Que a la gente faltan solo 18 personas para regalar DirecTV Gol y Star Plus por un año, mano. ¿Ya? Y guajo. Oh, 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 oh. Bye. ¿Qué es la canción? Es la canción. Escucha. Mira, 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 mira. Y lo come con cólera. Con cólera, lo come. Mira su cara, mira su cara. Está sábado. Con cólera, lo come. Come que ahorita vamos a cantar el himno, ¿ya? De la boca, imbécil. A mí no me metas presión. Lo come con cólera. Lo come con cólera. No. Juan. Escucha ahí, Juan. Escucha lo que dice Michael. Ahí. Díganlo. Mira, netita, cómo le han traído su leche de tapir, huevón. ¿De tap? De tapir, hermano. Toma. Sí, sí, sí. Yo le golpeé al tapir. Yo, 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 yo. Yo le golpeé al tapir. Yo, yo, yo. Yo le golpeé al tapir. Yo le golpeé así. Ah, tapir. Ah, ¿te gusta el tapir? Así habla el imbécil, ¿no? De yuca al alquimista. Toma. ¿O cómo? Sí, hija, toma. Calato. Yo, 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 yo. Yo le golpeé al tapir. Yo, 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 yo. Yo le golpeé al tapir. Yo, 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 yo. ¡Oh! Pacu. Sácame el Pacu. Pero Nicole tiene que seguir la cuenta, mi amor. Nos vemos en Lima. Nos vemos en Lima. Pa' romper chicos. Juanchi, ¿cuántas personas faltan? Dismano, escúchame. Le voy a aclarar a la gente que entra. Se está regalando una cuenta Directiv Gold más Star Plus por un año, mano. Por un año, loco. Tú golpeas el pinporro y se va a hacer el sorteo aquí del Zafir. ¿Ya? Solo faltan 18 personas. 18, no, 18, no, Juan. ¿Pan solo dice este imbécil? Deja ahí la leche de tapir porque tienes que comer 10 panes. Toma, Juan. Nosotros no tomamos desayuno, gente. ¿Pueden creer? Ustedes, miren. ¡No voy a dora! Miren cómo está el elenco, a ver. Todo desnutrido. Desnutrido, gente. Yo me doy cuenta, es normal, hermano. Mira, ve, dame un paño. Ya, me está preguntando la productora de Lourdes Santa, a ver. Dame un paño, dame un paño, dame un paño, dame un paño. Pero dime, enfócalo para acá. Dame un paño. Juan, cuidao, te atores, Juan. ¡Avanza, Yuca! Paño, conchetumare. Este es un imbécilón. Este es este, pe. ¿Qué se dice? Carajo. Ya, ya, ya. Vamos, juitita, vamos, juitita. Métele, 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 métele. ¿Qué pasa, Juan? ¿Te doraste ahí? Juachi, 17 personas. ¿Venden cuentas de estar? No, mano, escúchame, a ver, te voy a decir, hermanito. A ver, les voy a decir algo. Hoy día, bájale un poquito. Hoy día se está regalando. Gracias, Caroline. Hoy día se está regalando. ¿No es Caroline de Milano? Sí. ¿Ella es? Ah, ella es. Saludos para ti, Caroline de Milano. Que Dios te cuide y Dios te bendiga. Saludos para José Julio Cumpa Espinosa. 16 personas, Juanchi. Gracias, productora. Escúchame, Juanchi. Escúchame. Hoy día se está regalando. Escúchame, se está regalando. Direct TV Go. ¿Qué tienes, amor? Hoy día se está regalando. Escúchame. ¡Oye, oye, oye! Ambulancia, ambulancia. Pásame, pásame. El respirador boca a boca. El Halendril, el Halendril. El Halendril, el Halendril. ¡Abre ese perro, ese perro! Está, está la huella. Ya no, yo cae. ¿Dónde el chucha está? Ya no, ya no, ya no. Está guardadito, huevón. Escúchame. Hoy día se está regalando. Direct TV Gold. Más. Star Plus. Star Plus. Te está regalando por un año, mano. Por un año, huevón. Ah, por un año. Lo único que tienes que hacer. Solo faltan 16 personas, Juanchi. 16 personas para que golpeen el pimporro. Son los que no quieren eso. De repente le dicen, Encantiño, yo ya tengo ya Direct TV. Yo ya tengo Direct TV, ya tengo. Así que lo que quiero ahorita es este, es Netflix. Te regala, mano, por un año. ¿Quieres Disney y Netflix? Te regala también. ¿Cuánto pasa? Pero tienes que completar las 16 personas. ¿Cuántas personas? No llores, amor. ¿Por qué lloras, amor? Porque no masticas bien. No masticas, peor amor. Te la tragas. Eres tragona. Te pregunta, productora del 1 al 5, Tisico. 5, 5. No, 4, 4, 4. Métele, loco, métele, métele, métele. Quien es un peso. Juanchi, que golpeen el pimporro. ¿Cuántas personas? 16 personas. 16, mano, 16. Juan, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué es lo que pasa, Juan? ¿Puede ser? Saludos para José Julio, compa Espinosa. Saludos para ti, hermanito lindo. Gracias por el pimporro. 15 personas, productora. 15 personas, Juanchi. Solo 15. Solo 15. ¿Cuántos? 15, 15. 50. Se está tocando. Se muere el artista de cine. Vaya, mi artista. Se va el artista de cine, hermano. ¿Ya? ¿Qué le pasó, Juan? Oye. Oye. ¿Ya? A ver, ven para limpiarte los moquitos. Mira cómo se porta. Bájale un poquito de volumen. ¿Por qué eres malcriado? Señora, ven para limpiarte la cara. Juan, por el que... Mira, oh, espera, espera, espera. Me pelé el pecho. Me pelé el pecho, me pelé el pecho. Oh, pucha. Oh, Juan, no, ¿cómo vas a hacer eso? Me pelé el pecho, huevo. ¿Te rued? Me pelé el pecho. Lo peinó, dice, no. Juan, ¿por qué estás atorando mucho, huevo? Mira cómo estás, güey. Saludos para César. Juan, ¿qué pasa? Nada, claro. ¿Quieres que te dé agua? Trae un vaso, trae un vaso de agua. Trae un vaso de agua. ¿Qué me hizo, güey? Uy, sí, huevón. Chá, de sumario. Agua, agua, agua. Agua, yuca. Yo no puedo darme el lugar antes de eso. Estás que lagrimea, Juan, cálmate. Chancále su pechito, dice. Tráeme el martillo para chancarle el pecho, ¿ya? Ya, Juan, ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. Estamos limpiando tus ojos. Madre, güey, güey. Despacio, Juanchi, despacio. No llores, pe, Juan, ya. Dale, dale, visita lo bonito, si no te no quiero verlo. ¿Qué ya has hecho, güey, va? Me ha cagado, güey, güey. Dale, güey, su vasito plástico. Ahí, nomás dale. Toma, Juan, toma agua, toma agua, toma agua. ¿Qué sabroso, güey? Baja más la cabeza. Ya me cagó, güey, güey. Mira la sangre, aquí está que me sale, güey, mira. Mira, güey. Está metido un muñazo. Sienta la derecha, güey. Pero se ve bacán, güey, va. Silencio, silencio. Juan, ¿ya te pasó ya? Ya, ya. Mando acá un saludo para todos los seguidores, Juan. Espera, 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 gente, que el artista está... Ya le di agua, güey. El artista... Mira, güey, mira, mira. Ah, joder. Enfócate eso, peón. El artista está, gente... Hazlo. Mira lo que me has hecho. Mira lo que me has hecho acá. Sí, le peló el pecho, güey. Mira lo que me has hecho. Me ha metido un garrazo. Eso no se hace, güey, güey. ¿Por qué haces eso? Es un jaguar, güey. No, no, ¿por qué haces eso? ¿Qué mano te pasa? ¿Por qué te pasa así con las manos? Ya, sin intención. Sin intención. Tú lo haces con intención, güey, güey. Toma, toma, güey, toma, güey. Toma, toma. Saca la mano de él. Malcriado, güey, güey. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Ya le pasó, gente, ya le pasó, ya. ¿Qué te pasó, Juan? Se ha atorado con el pan, mamá. Juan, es que tú tienes que masticar bien el pan, Juan. ¿Y ese te pasó, Juan? Ya. ¿Ya pasó ya? Ya. Ya no tosas, ya. Ya, ya. ¿Te quema? Gente, le ha dejado una marcasada. Una marca, marca. Juan, ¿por qué lo has reuniado? Cállate, cállate. ¿Ah? Cállate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha reuniado hoy? Sí, hijo de eso, ya, Juan. ¿Cómo, cómo? Te está preguntando por qué me ha reuniado tan feo del pecho. Disculpa, dile, ya, feo. Y culpa, y culpa. ¿Te quieres atorar, Juan? Dale, la última agua, dale, la última agua, yo. No, es que eso le pasa cuando yo estoy con Dios, que huevo. No puedes hacer daño a alguien que está con Dios. Dale, la última agua, yo, cabrón. Ya le pasó, ya. Ya le pasó, ya. ¿Te pasó? Sí, sí. A mí se va empujártelo. Vamos, gente, 10 personitas, 10 personitas. 10 personitas, 15, huevo. 15, ¿cuándo y el 15? Ya, 15, 15. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. No, el tío ya le pasó, ya, ya le pasó, ya. No se preocupen. Sáprale la mollera, dice. Juan, ¿con qué te has atorado? Uno que te cuida, Juan. Juan, arriba. Juan, hasta allí va. Va, volumen. ¿Quién está hablando huevadas a ver quién? Quiero saber quién está hablando. Gran, clenmelo para conversar. Hoy día tengo muchas ganas de hablar. Aparte que el pecho me está quemando. Estoy que la sangre me hierve. ¿Quién habla huevadas? Póngamelo al frente a ese alumno. Avance. Póngame ese alumno a la pizarra. Está que bloquea ahí, Oscar. ¿Nadie? Está bloquea la velita mente que bloquea. ¿No hay nadie ahí? Vamos allá, en Collado. ¿Nadie por ahí? Pero un pata que sea, que tenga su foto real. El penoco me pinga. ¿Nadie más, no? ¿Ya? Ya, nadie más. Yo pensé que sí. Salud para Nelson Villa. Salud para Nelson Villa. 14 personas. A ver, ¿qué dicen? Yo te parcho. A ver, vamos a analizar. A ver, por mí, si hay velocidad, agilidad, todo. A ver, vamos a ver la cara. Sea malo, pego. Yucca te pega. Yucca te pega. Yucca te pega. Te parcha. Yucca te pega. Sí, son niñitos, mano. Cuachi, del 1 al 5. Del 1 al 4, 4, 4. ¿Qué pasa, compay? Te me estás atorando, loco. Te me estás atorando, loco. Yucca, tiño. ¿Qué fue? Mira, loco, mira. Escúchame, 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 escúchame. Espérate. Mira cómo se porta. Este no va a cambiar. Mira lo que me has hecho acá, mira. No, mira, ¿qué es? ¿Qué es? Es un arañonazo, pego, huevón. Eso le vas a dejar marca por toda su vida. Esa es marca, huevón. Dame el de allá. Yucca está bloqueado porque le dicen pirata al tío. ¿Por eso está bloqueando a Yucca? No, huevón. Entonces. No le hagas caso, huevón. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa, pa? Le agujo, pepano. Pero toma bonito, pego, huevón. Mira, ¿cómo? ¿Por qué toma así? ¿Por qué estás disforzado, pa? ¿Por qué estás tomando así? Agarra, agarra, agarra. ¿Por qué tomas así? Tú te estás tomando mal, amor. Toma con cara. Ya pasó, ya, ya pasó. Es otra víctima de Pimentel, creo yo. ¿Eres víctima de Pimentel? Conches, hombre, baja vuelos, que eso tenemos que hablarlo. Zámbalo, ahí está, zámbalo. ¿Eres víctima de Pimentel? Sí. ¡Uncha de eso! ¿Qué te hizo Pimentel? Me mando a hacer cosas que no puedo... ¡Uncha de eso! ¡Ey, ey, 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 ey! Lo volvió a hacer, Ernesto. Lo volviste a hacer, yo copiaba en ti, Pimentel. Tomare, subo a mi carro, prendo la radio. Voy nata en la canción de amor. Ven a cantirón, si ven en quirón. Pin, parén, parecachón, bam, bom. Subo a mi carro, prendo la radio. Pan, chin, pan, pan, chón, barón. Pan, parán, paniquin, chin, pan, in, pom. Pan, tarén, pan, in, ton. Pan, cántala, a ver. Subo a mi carro, prendo la radio. El Yucca no está enganada. No sé qué música hablan, pe, huevón. Ponga Ernesto Pimentel. Es que yo no he visto esa película, pe. Si para durmiendo. No sé cuál es, huevón. Juan. O Yucca, tú... ¿Estamos hablando de Pimentel? No sé, pe, huevón. Subo a volumen, cantamos. Ahí está, huevón. Prenda mi canto. Sustiene, súbele. Ahí ya lo sube. Salud a Ricardo Muñoz, Juanchi. Trece personas. Ahí está. Ya, Juanchi, trece... No chanques, tisico. Me estás estresando hoy día tú. Trece personas. Mira, le digo que no chanques, sí, yo. Ya la ve, va. Trece personas. Vamos, trece, 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 loco. Trece, mano, trece. Hoy día se va a regalar DirecTV con Star Plat, mano. Escucha, escucha, y la vas a cantar. Escucha, escucha, escucha. Escucha otra vez. Canta. Suena la radio. Suena. Subo a mi carro. Subo a mi carro. Prendo la radio. Prendo la radio. Suena nuestra canción de amor. A ver, vamos. Subo a mi carro. Subo a mi carro. Prendo la radio. Subo a mi carro. Suena nuestra canción de amor. Prenda la radio. Pero entona, 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 entona. La que sigue. Ya tomo, ya. ¿Qué pasó, amor? ¿Más agüita? No, por favor. Dale más agüita al bebé, por favor. Ya me atora. Ya te atoras, ¿no? ¿Te molesta que tosa? No, mi reina. Lo que pasa es que está... A ver, te explico. Te explico, mi reina. Acaba de comer 10 panes y quizá le ha faltado más líquido. Entonces, por eso, de repente está tosiendo. Y al toser, la gente puede decir que algo le está pasando más. Entonces, por eso se le da agüita. Nunca te atoraste, amor. Si no te atoraste, quizá es porque sea chile. Pero aquí sí te puedes... Bueno, vas a comer buena carne, buena carne. Y a mi reina. Por favor, ya. Así que, por favor, chipapa con la mamá. Redimbau, fiquinchoki. Juanchi, escúchame. Ya. 13 personas. Sí, hermano. Mano, se va a regalar DirecTV Star Plus, mano. Solo 13 personas. Vayan todos. 13 personas. ¿Cuántas? 13, hermano. Métele tu pinporro. Oye, ahora mi cámara está fea. Juan, dile todo que vaya al pinporro. Que lo azoten, que lo azoten. Que lo azoten al pinporro. ¿Cuántas personas? Un saludo, tío Juan. Te estoy viendo desde Nueva Zelanda. Son las 3 de la mañana. Saludos, dile Juan. Salúdalo, Juanchi. Desde Nueva Zelanda, Juan. Desde Nueva Zelanda, Juancito. Juan, ¿cuál es el gentilicio de Nueva Zelanda? En Sevilla, con la gente. No, así como Perú, peruano. De Nueva Zelanda. Zelandeses. ¿Cómo? Zelandeses. ¿Zelandeses? No, no, no. Neo-zelandés, Juan. Neo-zelandeses. Bájale un poquito, Joka. Bájale un poquito. ¿Hay porno de nanos? Claro, pegón. Ya loco, ya loco. Vamos a darle, Juanchi. Solamente 13 personas, mano. 13, mano. Solo 13, no, mamá. Mira, entras a tu morado a golpear. Ay. Para regalar. ¿Qué tienes, amor? ¿Te duele el palito? No lo saques, no. No, Juan, pero es por tu bien. No lo saques, papi. Mira, carajo, personal. Pero es por tu bien, no lo saques. Tienes que quedarte ahí cinco días, con el palo, hasta que tus manos se abran, como tu mano derecha. Mira, 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 ve, mira, la mentirosa me hizo. La mentirosa, después de tiempazo. Juanchi, 11 personas. 11, 11. 11 personas, Juan, 11 personas. Oye, ¿quién juega, Juan? Ajá. Juan, ¿quién juega hoy día? Perú. Juan, ¿qué significa Perú? Lo que hiciste me puso nervioso, dice. ¿Cómo? 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 La beba. Ayuca, ya le dijo. Oye, ya. 50. La beba. Se puso nervioso. 11 personas, Juanchi, 11 personas. Ahí sí una se ha hecho. Cuenta. Hoy día gana Perú, mano. Hoy día gana Perú. Bájala. Escucha. Y vi cuindiqui, baby. Le con taka, baby. Tu tienes que decir ye 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 died. Tú un paraca chumpun. Tom cam chim pam. Ye ye pe huevun. Y le vas a decir sabo. ¿Siri plaguily v apoyo? Sabo. ¿De cacta víctari? Sabo. ¿Qué es lo questrena? Sabo. No estás entornado, Juanchi. Y vi cuindiqui, baby. Yeah ye. Le con taka, baby. No se sienta nada. Juanchi, un minuto. Un minuto, un minuto. ¿Ya está? Ahí está todo. Acá hay más. ¿Ya está todo ya? Sí, son veinti... Apuntó nomás, César Durán. Veintiocho, veintiocho, un papelito más. No, pero una luca, pero loco. Dos añachos iban mandados. Cuarenta y tres papeles. Espere, gente, los aloques. Alguien, César, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. ¡Maldita madre, espérense! Escucha, mano. La primera cuenta que se va a regalar va a ser Disney por un año. Por un año. Y la segunda va a ser DirecTV por... Un paquete de Netflix todo un año, obviamente. Un año, mano. Cincuenta y dos. Y la otra va a ser... La otra va a ser DirecTV Gold por un año, ¿ya? ¿Ya está ya? Se cierra, mano. A las cuarenta y cinco se cierra. ¿Cuántos papelitos hay? ¿Cincuenta y cuánto? ¿Cincuenta y dos? Ahí. Pero los... Mira, mano. El primer ganador que va a ganar, obviamente... Va a ganar. Va a ganar. Un número más, Chivo. Un número más. Ernesto Perea, cincuenta y tres números. Métale. Está cerrado, weón. Se pone duro, weón. Es la joven, Chivo. No tiene fuerza. Yuca, gente. Le digo, gentita, escuchen, weón. Le digo... Este... Cárgalo a Juancito porque está que le... Está que... Está que se baja. Bájalo. Y no puede cargarlo, weón. No puede cargarlo, mano. Esa es mucho, el bebé, weón. No puede cargarlo, weón. Firme, weón. ¿Alguien más va a entrar? 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 Nadie más, ya, pey. Ya no hay más. Se cerró, se cerró. Ya se cerró, man. Se cerró, ya. La gente está desesperada, weón. Ponme el sonido de latín, capé. Ponme el sonido de latín, capé. ¿Qué es latín, capé? Ya. ¿Estamos, Juanchi, ya? Ya. Juanchi, mírame. El primer... ¿Qué sorteamos primero? ¿Netflix o el DirecTV? ¿Primero el Netflix ya por un año? No, no va a cargarlo. ¿Netflix por un año, mano? Netflix por un año. ¿Mano Virgen? ¿Quién es mano virgen? Yo, peón. Yo soy mano virgen. Juan, dice que es mano virgen. ¿Usted le cree? Déjalo que editalo a meter un... O la muela, ¿no? Ponte el sombrero. Ya. Ya, ¿qué vamos a sortear primero, gente? ¿El Netflix o el... ¿O el cómo se llama? El Netflix. Primero el Netflix. Primero el Netflix. Primero el Netflix. Chocolatéalo. Netflix un año, ya. Chocolatéalo. Chocolatéalo. ¿A la tercera o a la tercera, mano? ¿Y a la tercera? ¿Tercera o quinta? Porque son hartos papeñiguitos. No, pues que hay dos cuentas. Hay dos cuentas. Hay dos cuentas. Tercera, tercera. Mano, este va a la primera, ya. Este va a la primera. ¿Netflix por un año? Agarra uno, agarra uno. ¿Primera qué? Uno, nomás juega uno. Netflix por un año. Ya agarró, ya agarró. Dame, dame, dame. A ver, voy a... Mónale la cámara. No desenfoques, no desenfoques. Ah. El primer eliminado. 24. George Sting, ahí está. Y acá está, mano. Acá está el primero. George, ahí está eliminado. El primero eliminado. Sí, George Avenando Morales eliminado. Ya, mano. Eliminado. Mándalo, mando, porque... George Avenando eliminado. Voy acá de nuevo. Ya. Ya, vamos, saca otro, Juanchi. Acá, pero enfoca esto. Espera, Juan, espera. Voy a chocolatear. Saca, Juan. Mueve, mueve la mano, Juan. Mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano. No, no, no. Saca bien el papel. Chocolatea. No lo desenfoques, bebé. Claro, bebé, va. A ver, dame. El segundo eliminado es... 45. 45, espérense. 5, a ver, Chiva, ¿cuál es? Estefano Adrián Vega. Acá está el segundo eliminado. Estefano... Espera, no muevas tanto, Chiva. Estefano Adrián Vega, el segundo. Vamos con el ganador. El ganador de la cuenta Netflix por un año. Netflix por un año, mano. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Saca la mano, Juan. Saca un papel. Saca un papel, Juan. Saca un papel, Juan. Saca un papel. Este es el ganador, Juan. Uno, no más. Ahí no me abre, ahí no me abre, Joka. Ahí no me abre. El número ganador, Peter, es... Es... 54. 54, uno de los últimos. Ahí vamos, espérenme, espérenme, espérenme. 54 es el ganador. Él, ya, pasa para acá. El ganador es Alcides Sotomesa, mano. Le manda 10 céntimos. Manda 10 céntimos, mano, para saber que estás ahí. Alcides Sotomesa es el ganador. Alcides Sotomesa es el ganador de la cuenta Netflix por un año. Escribe. Y ahorita venimos con la cuenta 10. Y háblale acá. Le damos un minuto. Un minuto, mano, un minuto, un minuto. También, háblale acá. Un minuto. Alcides, ¿qué? Alcides Sotomesa. Alcides Sotomesa. Tiene 30 segundos para mandar un sol, aunque sea, un sol, aunque sea. Algo, algo. Tiene 30, 5, 4, ahí está. Alcides Sotomesa, gracias. Bravo, Alcides se llevó. Netflix por un año, Alcides Sotomesa. Bravo, bravo, Alcides Sotomesa. Dice que se contacte con ahora. Mano, escríbeme al privado, Alcides Sotomesa. Felicidades por tu premio, un Netflix por un año. No, pero me informa que la cuenta está suspendida. Oh, sí. Camare. Camare, mano, se va a desactivar el 8 de agosto, ya, pero igual. Mano, escríbeme al privado. Oh, Beba, soy el ganador de Netflix. Me escribes. No, la cuenta sí está. No, la cuenta está activa, enfermo. No, me apeje. Ya, ahí, ya, ahora sí. Ahora vamos por el DirecTV por un año, mano, vamos. DirecTV más Store Plus. Ya, a ver, vamos. Por un año. No, man, porque tenemos que hacer 100 batallas. Juan, el primer eliminado, ¿cuál es? Saca. Chocolatéame, chocolateame, chocolatea. No, Juan, chocolatea, chocolatea. Ya, a ver, abre, Yuca. Ya está bien. El primer eliminado es el número uno. Uno, Javi Mena, Javi Mena. Javi Mena. Javi Mena, sí. Mena, tú fuiste el primer pimpón. Puta, Javi. Jamare, Javi. Javi. Javi Mena. Javi Mena, perdiste, Javi. El uno, ya se está, ya está jodiendo, Beba, yo soy el primero. No, también. El uno, mano, puta. Puta, qué salado, que soy un puro ca... Acá está Alcides Soto, acá está Alcides Soto. Javi Mena. Alcides, escúchame, Alcides. Alcides, espera, escállate. Alcides Soto, ha ganado el DirecTV por un año. No, el Netflix. El Netflix, perdón, por un año. Escríbeme al privado de esta cuenta. Igual te voy a tomar captura porque quizás no sepas, ¿ya? Que Dios te cuide, mano. Gracias y ahí tú eres el ganador del Netflix, ¿ya, mano? Ya, el segundo eliminado, Juan. ¿Quién es el segundo eliminado? Pam, 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 pam. Presta, a ver. A ver. El segundo eliminado es... Sí, Javi. 53. Enfoca acá, pés... 53. Un segundito, voy a bajar y ahorita... Podemos creer que se haya eliminado ese pata. Javi Mena. O sea, que se eliminan los del grupo, ¿verdad? Se ha eliminado Javi Mena. Y ahí está, enfoca quién se eliminó. Puta. Un salado, un salado. 50 y qué fue? Ahí está. 53. Marcelo Olor Tegui Córdoba eliminado. Chelo Elo. Chelo Elo eliminado. Amare, Chelo era el otro y salía el ganador. Amare, Chelo. Ya, Chelito. El último, el ganador. El ganador, el ganador de... Chocolatea bien. La gente quiere que chocolatee. No, 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 Juan. Mete la mano, chocolatea. ¡Chocolatea! Así va B. Ya, mete la mano, mete la mano, mete la mano. Vamos, vamos, ¿quién sale? ¿Quién sale? Ahí va. Ganador de DirecTV por un año. A ver. Juan, el número de ganadores... Espera, espera, espera. Lo podemos regalar ahorita El DirecTV y como hay bastantes papelitos El otro que gane es el Star Plus Espera, que me diga, Canto, habla En esta regalamos el DirecTV y en la otra el Star Plus Acá está el número Habla, Canto, al toque, al toque, al toque, Canto Canto Ya, sí, ya El número 6, denme un toque Ganador número 6 El justo, 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 justo Escribe El ganador es Sexon Cano DirecTV, Exon Cano Vamos a ver si Exon Cano está ahí, tiene que mandar 10 soles Métela, a ver 30, 29 Felicidades 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 Una pingue fierro, ya Vamos con esta Ahora sí, se va el Star Plus por un año, mano Un año de Star Plus, métele al tercero, al toque El primer eliminado, Juan ¿Quién es el primer eliminado, Juan? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, dice Vamos a ver Ya préstame Primer eliminado del día de hoy Número 44 Espoca bien, peyuca, come pinga 44, número eliminado ¿Qué es el número 6, dono? El 44 Ya, a ver, Chivan 44, ¿cuál fue? Están haciendo otra, va a tomar este bala, hoy ¿Quién es quien? A ver No, hombre No veo, Chivan Adrián Benito Sánchez Eliminado, hermano Adrián Benito Sánchez Eliminado ¿Chocolatea bien, Juanchi? Ya A ver A ver Dale a Yuca, dale a Yuca Toma mierda, ya no me jodas Sol No me jodas, pehuavos No ves que te concentrado La gente no quiere que... Avanza Avanza, pebe Matilde Gris 33, mano Ahorita vengo 33 eliminado, ya Es que muchos cortan, pebe, va Ya El perdedor ahorita ha sido Oscar Antara, mano Oscar Antara ¿Qué ha mandado foto al grupo? Oscar Antara, mano Oscar Antara perdió, ya Oscar Antara perdió El ganador, el ganador Juan, este es el ganador, ¿ya? El ganador, el ganador A ver, préstame, préstame Ay, no era que lo bloquees a Pablo de los Bacchiarri Aquí está el número ganador No bloqueaba a nadie El número ganador es El 25 25, a ver, esperen gente 25 ¿Cuál es? El ganador, el y el menos esperado es Señor Ticico Nicolás Sabater Nicolás Eduard Junior de la Cruz Sabater Nicolás Junior de la Cruz, mano Está ahí 30 29 Ay, 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 ay Le escribes a Yuca Sabater ¿Ya? Bueno, hermano Muchísimas gracias por la rifa Un rey dijo que si iba a hacerse una Ponlo para allá Y ahora sí No es que no se va alemano ¿Por qué no se va alemano? Si nosotros lo hacemos A la otra lo voy a hacer con papelitos Para no estar así, hermano Con nombre mejor Pero no, ha sido todo firme, gente Ha sido todo firme Brother, sigues bloqueando y te vas a quedar sin espectadores Ay, la come pinga Yo a quién he bloqueado La gente se va porque hay lag, huevo Vamos a ver ahorita cómo sube Amor Amor Te amo Gracias a todos los que participaron, gente, ya Nada fue armado ni nada Porque nosotros no perdemos nada, pejentita, ya No perdemos nada Canto es el que está sorteando esto Zulmi sortea una salida conmigo, dice Mira Oño Mira Ya, ojalá, ojalá, ojalá Ya te vi, ya Sabater Mira Ve, va a darle un beso, dice ¿Quién? Mándale un beso, Juan Mándame un beso, Juanchi Mándame un beso A ver Ya, Yuca, activa Gracias, dice Ya, si de Soto, Mesa Es el primer ganador, ¿no? Ah, no, huevo Juanchi, chico para con una mamá Sí, poco Más fuerte Sí, poco Más fuerte Hoy día, ¿qué juega? Perú ¿Cuánto gana? Dos, uno Muy bien Conf ¿Por qué te sacaste tu gorra? Ponle la gorrita A las cinco, a las ocho A las ocho juegan ¿Qué? Ya no, ya no Ahorita está jugando Francia, huevo ¿Estás jugando Francia? ¿Para la izquierda? Bájalo Ponerte esta Para ponerte esta Que es nueva Va a estar bacán, ¿eh? Hoy día Todo el día hay partido ¿Qué es esa gorrita que tiene, huevo? Juca, te divino el chico Viene el partido con Chile, dice Lo buscaré, ¿eh? Juan Juan Me rechaza, chiva Cuentas de todo Spotify, todo, gente Ya todo Todo lo que es todo Absolutamente todo Se pille Se pille Hola, hola Baja volumen Hola Sí, Vila ¿Hacemos batalla? Hola, ¿cómo estás? ¿Hacemos batallita? ¿Perdón, perdón? ¿Eres tu abuelito? Sí, sí es mi abuelito Te voy a pasar con su hijo Habla No quiere hablar su hijo Está tan nervioso Pero hay que hacerle una batallita ¿Puede ser? Después Gracias Pa' acá acepta, oh Yo no sé pa' acá ¿Por qué se paltea? Porque no quiero hablar con... Porque nunca se está con un culo así, pero... No, huevón ¿Tú la ves bonita ella? Sí, hermosa No pasa nada Habla, háblame Dice Dime, mi amor ¿Cómo darle su gorrita? ¿Cómo darle su gorrita? ¡Mesarrodiate, Yuca! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, reinita? Bien ¿Quién es el chico que viene a donarme? ¿Quién es? ¿Que viene a donarte? ¿Quién es? Ah, la beba Tú eres pendejo Sí, Lima la voy a ver Dicen que Lima te va a ver Que va a ir mañana vamos a Lima Y ya, pero está soltero El único Ya me van a invitar a comer Vamos, normal Claro, ya sabe Ya Boca come Sí, sí Boca come Palazo te tira tu cara Te voy diciendo A mí no me vas con cochidada ¡Papado, bebé Paso, madre! ¿Por qué te pudre? Ya, ya, ya Ay, qué lindo es tu abuelito Qué lindo Besito, besito Sí, le gustan los hombres Escúchame Escúchame, reina El que pierde ducha ¿Qué? Oye, recién me acabo de levantar otra cosa Pues, el que pierde sentadilla Sentadilla, dale Pero de costado, ¿ya? ¿Qué? Espera, espera Gente, ¿qué prefieren ustedes? De una El toque, nomás confirmen Mi Robertín Ya De costado, nomás De costado De espalda, de espalda Veinte de espalda Para comenzar Comenzar veinte No, de costado, pues Veinte nalgadas Veinte nalgadas El nombre del MVP Ya, veinte nalgadas Ya, ya Ya, ya No, no sé El nombre del MVP Vamos, el nombre del MVP Nombre del MVP Nombre del MVP Sí, sí, el nombre del MVP Vamos, gente, vamos Tactá la pantalla a todos Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Así, así, así Lo completaron Lo completaron Lo completaron Gente, lo completaron Vamos, lo completaron Triples, gente, triples Vamos, vale por tres Gente, triples Vamos Lo completaron, gente Lo completaron Suétenme el guate Gracias, John Madre, chivos Cuachi Puro tiquitiqui, dile Mano, está con su javile Mano, no puede hacer perder Y ahora sí, mano Ahora sí, mano Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Métele, loco Métele, métele Métele, métele Que no meten Una ballena Y nos voltean, mano Una ballena Y nos voltean Una ballena Y nos voltean Una ballena Y nos voltean, mano Vamos, casa Que una ballena Y nos voltean, mano Una ballena Y nos voltean, mano Bien, Victoria Gracias, Victoria Perú 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 Gracias a mi bebito El tío Juan Está calavera A puta Reina Dime, beba Ya, Yonchi Yonchi La vega 20 Yonchi Ya Vecho de miércoles ¿Qué ola me va, Chac? Ya, wey A ver Yonchi 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 Yonchi, cálmate El alquimista Oye, ¿qué? La revancha El que pierde Llegó 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 Ya El que pierde David Ali David Ali David Ali No Podemos ir a almorzar Ya, vamos, vamos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué quieres poner? A ver, dime El que pierde Se mete la ducha Con todo y ropa Se mete, o sea Me cumples Confírmelo, Javi Javi, a ver Confírmeme, peber Duchita, duchita, duchita 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 A un ejemplo Que se ve Que se vea, reina Que dice Te destapo la tubería ¿Te destapo la tubería? ¿Acaso no eso? ¿Qué quieres sacar la cochinada? Ve a VCO Escúchame Que se te vea completa, reina Si te vas a bañar ¿Tú te estás acertando? Dale Dime ¿Seguro? Escríbeme cuando te desocupas Mentira Es una broma Es una broma Otra cosa Es una broma Mi reina Tenemos guantes Ya, harina en la cara, ¿ya? De atrás No, no, no Pese monse Muchazo Ya, otro reto Otro reto Te estaba molestando Pero a ver si te asustaba Escúchame Ducha, ducha, ducha Ducha, rapito nomás Vas a ganar No tengo gente Recién me he levantado Pues no sé si es así de pesado Otra cosa Escúchame, escúchame Harina Escúchame Harina, huevo y aceite en la cabeza Pero bien bañado Habla Ay, ese chico Oye, le pica a tu rata El tío Juan está a calavera Ya Escúchame Ya, dos huevos Escúchame Dos huevos crudos con té Lo tomas Te preparas tu té Y dos huevos crudos Lo echas ahí Y te lo tomas Bien pesado eres, ¿no? Retos fuertes A que me pones Ya Retos fuertes Habla, ¿va o no va? Harina Yo te acepto harina Huevo en la cara Harina con huevo en la cabeza Pues te digo Harina con huevo en la cabeza Ya te toca baño, reina Háblame Habla, reina Habla, reina Habla, reina Ya, vamos a jugar Escúchame Pintura en la cara Ducha Ducha, mejor La gente está que pide ducha No vas a ganar Mira, acá tengo Ya no da risa a ese abuelo Mira, acá tengo todo mi Acá está, mira Ya estás oliendo baño Lo es todo Mira Ya, pero De la cabeza hasta abajo De la cabeza hasta abajo Ya me venía De toda mi cara Toda mi cara, Mecho Toda mi cara Toda mi cara Que Yuka tome Con todo y ropa, pe, reina Con todo y ropa, pe Con todo y ropa Te muestran su cara Ay, no Ahora se acabo de prender Lenko Otra madre, reina Total Ducha Ducha, reina Dame caso Te van a detonar No, vamos a jugar Ya no da risa En la cara En la cara Dale, en la cara Pintura Todo, todo Lleno de pintura Todo, todo, todo Todo, loco Me muestran su cara Dile Ya, ya, dale Ducha Ducha Que lindo Tenemos siete wings, mano Loco, tenemos siete wings No hay que perderla, mano No se eche para atrás Métale, métale ya, mano De ahí buscamos otro pata Juanchi, que le metan Que le metan Métale, loco Métale, métale, métale Métale, métale Métale, le puede meter dos ballenas A la mierda Junchi, bien, Junchi Bien, victoria Bien, victoria Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Bien, victoria Vamos, gente Vamos, gente Un añá Un añá Meterle algo ahí Un añá Un añá ¿Por qué? ¿Por qué? Un añá Un añá Un añá Un añá Bien, bien, ángelo Bien, ángelito Nivel 30 Bien, ángelito Te tome captura, ángelo Bien, ángelo Bien, ángelo Ángelo, tienes guante, ángelo Mira el ángelito Como de todo, ángelo Ahí está Ángelo, filtro Nivel 30, ángelo Chipapá, activa los filtros Bien, ángelo Bien, ángelo Bien, ángelo No vale No vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no vale? Porque tu gente ha venido acá a tirarme rosas ¿Ahí qué tienes? Ay, no te pases, pues, hija Esas son excusas Dile más bien a Jarolito Que no se dé la vuelta por aquí Porque lo voy a bloquear Dile a Jarolito ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Jarolito? O sea, porque Porque alguien me apoya Que no me puede apoyar Dile nomás así Dile nomás así Ya, o sea, ¿y tú por qué te quejas por la rosa? Claro, pero usted debe de quejar por la rosa Es estrategia, mi amor Es estrategia Nuestro donador Ya, pero eso de ahí no Métela, hija, métele No me cuentes tu problema ¿Qué tiene que ver Jarolito? Solo Y si Luis Corta a mí me ha donado ¿Y qué tiene que ver las rosas? Ya, pero ¿qué tiene que ver un donador? No puedes comparar un donador con la rosa ¿Qué tiene que ver dos rosas? Le hemos dicho que te apoye Le hemos dicho que te vaya a detonar ahí un león ¿Quién? Y lo ha bloqueado a Tísico ¿Por qué lo ha bloqueado a Tísico esto en vivo? Porque me ha tirado rosas, creo él No sé quién es Pero son rositas, mi amor Son monedas Cuenta, vamos, Mariby Apúrate, apúrate Que la gente está como la aquí No te aguantes Ya no te hagas el vivo No te hagas el vivo Te voy diciendo Pásame, pásame el cable blanco Ya, no me cuentes tu problema, reina Por favor, vamos La beba, ¿qué es la beba? El que está hablando es la beba El que está hablando es la beba Obvio Pero así no, ¿cómo te vas a echar así? Que te vas a pintar la cara Paso, Mario ¿Qué? Ya, échate, échate Cumple, cumple, cumple Te aso tu reto, reino Te aso Oye, la vez pasada La vez pasada tú tenías que romper tu carro Y lo único que hiciste fue tirarte encima de tu carro Y a mí no me veas con tu chiste, te voy diciendo Lo hundí la lata ¿Cuánto me costó? ¿400 soles esa vaina? Oye, bien descarado eres, ¿no? Bien descarado La chancalata, pregunta y la pintura Y yo que es un burro, pesa Chicos, mire La vez pasada él perdió como con 5K No me acuerdo con cuánto Y él tenía que subirse Tenía que chocar Gracias Angelo Tienes guante Angelo Carolina Mira, mira cómo se ve esos corazones Mira esos corazones ¿Cómo se ve? Qué bonito Falta Angelo Falta Angelo El Angelo se cambia de ti Mira, mano, cómo se ven esos corazones, mano Esos corazones, cómo se ven Qué fino, mano ¿Qué está en procesión? 50 Las manos abajo Ya está ¿Ya vas a adquirir tu revancha? Que se ha quedado picón tu gente piuchi Tu gente piuchi Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Te voy diciendo Te cuento tu pájaro Ya, dime cuál es la revancha Ducha, ducha No, 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 no No, pues No estoy diciendo retos tan fuertes Pero no te pases bien Aquí, tan chiquitito Tan chiquitito Tan chiquitito Tan chiquitito Tan chiquitito Tan chiquitito Águelo lozano Los apagas todo Dice Yuka que lo arrecha Dice Reina Yuka dice que lo arrecha Ay, no, qué guapo Qué guapo Ya, qué reto Apura, apura Qué reto No puedes sacar cara por mí No puedes sacar Voltealo, voltealo A la otra cámara Volte a la otra cámara No puedes sacar cara por mí Habla Habla, imbécil Escúchame Hilo, hilo Habla, hilo, hilo Hilo Ducha con hielo Ducha con hielo Habla, hija Hilo Con raspadilla la ducha Ya Hilo Ya tengo Ah, besa, hilo Es un calzón de su abuelita Que saca de pinta La abuelita Abuelita la ducha Chau, ha fila